Que esto suceda, no han querido que haya más olor a mi familia. Es un milagro que usted es mío. Sí, un milagro. Han querido matar. Todo sucedió a plena luz del día. Ronnie García, de 26 años, exintegrante de la agrupación Cumbiambera América, denunció haber sido víctima de un secuestro al paso. Según el ex cantante, el hecho ocurrió a las 8 de la mañana en las inmediaciones de la discoteca Banana en San Juan del Urigancho. Recibí un golpe, me pusieron un paño en la cara, lo cual perdí completamente la conciencia. Estoy completamente agradecido a los policías que pudieron intervenir inmediatamente, a estos delincuentes que con arma de fuego me reducieron. Según el cantante, fueron tres hombres y dos mujeres quienes se hicieron pasar como sus fans para obligarlo a subir al vehículo. Lo llevaron por distintos cajeros automáticos del RIMAC, pero solo en el último de ellos, ubicado a dos cuadras de la comisaría del RIMAC, lograron retirar 3.500 soles. Uno de ellos le decía en todo momento a este moreno que tenía el arma, era un revólver, lo identificó, quémalo, quémalo, le decía, y el otro le decía, no, acá no, hay madera, hay madera, que es la cuadra que sigue. Tenían en todo momento intenciones de hacer uso de su arma de fuego para matarme. La policía detuvo a Dirceau Andrés Noé Zubiate, de 26 años, uno de los presuntos autores del secuestro. A él se le halló parte del dinero robado, el celular del cantante y tarjetas de crédito. García asegura que tras este hecho estaría su expareja, la ex-medet Fania Lache, a quien le ganó un juicio por agresión física y a la que condenaron a tres años de pena privativa de libertad suspendida. Presiento que ella está tomando represalias, ya que ella lo ha manifestado en algunos medios, de que yo me iba a ver ya con su familia, con sus hermanos. Me parece completamente raro de que haya pasado muy poco tiempo de esa sentencia y que me suceda esto. La policía de la comisaría del RIMAC inició las investigaciones del caso y solo sería cuestión de horas la captura de los otros delincuentes. Gracias.